¡Bendecido día para todos! Soy Lidista Mayra Pérez Meneses, doctora en Ciencias de la Educación, subfacilitadora de la unidad curricular Sistemas de Información Gerencial. Es un placer para mí compartir este espacio donde les saludo y les expreso mi respeto y admiración por los estudios que empiezan a desarrollar conducentes a posicionarlos en el mundo profesional. Considerando las múltiples situaciones que nos afectan a todos los ciudadanos del mundo, espero interactuar con ustedes y facilitar de la mejor forma posible todo el conocimiento preciso para alcanzar el dominio de los contenidos que plantea la unidad curricular Sistemas de Información Gerencial. Considerando que los sistemas de información son una parte de la organización que captura, procesa, almacena y distribuye la información, ayuda a mejorar el control y la gestión de las empresas debido a que tiene un fuerte impacto y crea ventajas competitivas. Este fuerte impacto puede explicarse a través de tres ejes principales, el eje económico, el organizacional y el que nos llama a la competitividad de la empresa. Los sistemas de información van más allá de la tecnología y se utilizan para tomar decisiones, coordinar, controlar, saber para qué sirven y cómo aplicar los distintos tipos. Agiliza todo el proceso de toma de decisiones en las empresas. El control de gestión se ha beneficiado del desarrollo de los sistemas de información, pero para ello ha tenido que ser consciente de la importancia del conocimiento de los mismos. Ahora bien, sobre la base de los aspectos que engloban esta temática se desarrollan una serie de actividades que permiten evaluar los conocimientos necesarios para avanzar en esta carrera. De acuerdo con ello, es indispensable mencionar algunos aspectos que resultarán de especial importancia para el cumplimiento de las actividades programadas y la feliz culminación de este trimestre. En primera instancia, pues, les invito a que revisen la plataforma en la asignatura. En la primera parte aparecerá el plan de evaluación correspondiente a la misma. Si por alguna circunstancia se llega a generar algún cambio, será notificado por este medio único y oficial para interactuar con cada uno de ustedes. La unidad curricular se desarrollará de manera 100% virtual. Las fechas de entrega deberán ser respetadas a propósito de que podamos cumplir con los lazos previstos del proceso académico. El 100% de las entregas de los trabajos debe realizarse de manera única y precisa a través de la plataforma, la cual, pues, nos da la constancia de la entrega de los mismos. Se adjunta material informativo que ustedes pueden consultar. No obstante, yo los invito a que profundicen en esa búsqueda para que logren dominar todos los contenidos necesarios para la aprobación de la asignatura. Con esta información me despido, manifestando mi interés en facilitar el que ustedes culminen de la mejor forma posible. Ante las dudas, recuerden que pueden consultar a través de los medios que ofrece la plataforma para comunicarse conmigo, en este caso, como su facilitadora. Hasta un próximo encuentro y gracias por la atención. Chao. �snexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexnexne Gracias.